14 a ver... Pues tú tienes que hacer 15 ahora Que tú tienes que hacer 15, yo voy a hacer 14 Solo hay una pequeña diferencia Dice, diseñar un circuito lógico de un sistema de 3 interruptores 3 interruptores son... ¿Cuántas opciones hay? Primero 0, 1, 0, 1, luego De 2 en 2 Y luego de 4 en 4 ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo lo di en primero carrera, o sea que... Dice que se active, la salida de base que se active Si hay solo 2 interruptores encendidos Es decir, aquí se tiene que activar Aquí se tiene que activar Y aquí se tiene... Solo 2, si hay 3 no dice que hay 3 ¿Vale? Si solo está el B, tiene que estar apagado Si solo está el B, tiene que estar apagado Y el resto de combinaciones es indiferente Indiferente voy a poner una X ¿Vale? Que da igual que sea 0, 1 Y ahora vamos a ver cómo hace el mapa de Carnot ¿Te acuerdas del mapa Carnot o no? Voy a poner aquí Y aquí se... Y aquí pongo lo de lo indiferente está muy chulo Aquí tiene que cambiar de 1 en 1 O sea, aquí no iba 1, 0 Aquí iba 1, 1 Aquí 1, 0 Y aquí 0, 1 Y ahora pongo la salida aquí 0, 0, 0 X ¿Queda igual? 0, 0, 1 X 0, 1, 0 0 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Todos, todos Tengo que ponerlo todo Ahora, cuidado que ahora viene este 1, 1, 0 Es 0 1, 1, 1 Es X 1, 0, 0 Es X Y 1, 0, 1 Es 1 Y ahora tienes que coger todos los cuadrados posibles ¿Vale? Incluyendo las X Entonces podría coger este Y ya está 1, 1, 0 1, 1, 0 ¿Cómo? O sea, el de no ¿No te enteras de qué? De esto De... Verdad No me parece muy fácil Este, ¿no? No, yo me digo Que se ponen aquí arriba las órdenes No los dices 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 Uno, otro y otro Está bien ahora, ¿no? Uno, otro y otro Y tú tienes que intentar coger todos los posibles dentro Es decir, en vez de coger dos, cojo cuatro Estos cuatro los puedo coger ¿Vale? Y el número que haya Y entonces la ecuación que sale al final, la función Yo le pongo F Yo no sé cómo le pongo a tu profe Sería esta, que sería C, que vale uno Más Esto sería ¿A vale uno? ¿Cuánto vale? ¿A, no? Ah, el que no cambia ¿Eh? Ahora, el problema es que me dice A vale uno, A vale uno Y lo que cambia es B y cambia C Pero A no cambia Y ahora me dicen que lo hago en puertas NAN de dos entradas ¿Cómo hago esto con NAN? Vale, yo podría hacer con una O Pero es que me dicen que lo hago con una NAN Para convertir esto en una NAN Tienes que hacer ¿Cómo era la fórmula esta? De Morgan Creo que es A más C O sea, A más B E Lo negado Como era la de Morgan ¿Qué sería? Exactamente, ¿vale? Venga, pues ahora vamos al caso del ejercicio de A ¿Qué es este de aquí? ¿Qué pasa si aquí hay un número? No me acuerdo, empezaba de NAN De AN De OR a AN Y de NAN a NO ¿Y luego hacemos como hemos hecho hasta ahora? Maestra, si tiene dos números serían de... 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 Era así, ¿no? No me acuerdo Esa, esa, ahí viene Bueno, tiene que venir ¿No viene Morgan? Tiene que venir más para adelante Tiene que venir más para adelante Sí Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir De Morgan A ver, ¿cómo era de Morgan? ¿Y tú sabes? José Luis, ¿tú sabes grabar aquí las cosas? No No ¿Cómo es? ¿Sabes? Si, era eso Era eso, ¿vale? Era A más B Y la otra Y la otra Bueno, es lo mismo A por B Es igual a A más A Eso, ¿vale? Pues entonces tú te fijas Que le tengo que dar la vuelta O sea, A más C Sería lo mismo que No, no, A más C ¿Estás de acuerdo o no? Si niego No, no voy al cine O sea, que voy al cine Que si digo No, no voy al cine Voy al cine Pues entonces niego, niego Y ahora pongo esto Y esto es un NAN Esto es una puerta NAN No, AN ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer Es una puerta NAN Que yo la dibujo así No, así no Yo la dibujo así Y aquí le meto no A Y aquí no C Y ya está ¿Cómo te ha quedado? ¿Frio? Menos mal que hace 20 años